Llegan con sus sueños bajo el brazo, pero pronto se enfrentan a la realidad. El tema de la inmigración llegó a Cannes en dos películas que están dando que hablar. Marion Cotillard y Joaquin Phoenix protagonizan The Immigrant, de James Gray, en concurso por la Palma de Oro. La ganadora de un Oscar por Piaf interpreta a una inmigrante polaca que llega a Nueva York en 1921 y cae en la red de un pequeño proxeneta. En su presentación, el director hizo una defensa de la inmigración, en especial de los latinoamericanos que viajan a Estados Unidos en busca de una vida mejor. El realizador llamó a sus compatriotas a ser menos racistas y a tener menos prejuicios. De hecho, otra película en Cannes, la aplaudida La Jaula de Oro, de Diego Quemada 10, que compite en la sección Una Cierta Mirada, cuenta la historia de tres migrantes latinos a Estados Unidos. La inmigración clandestina es también el tema del documental La Escala, presentado este año en la quincena de los realizadores. ¡Gracias! ¡Gracias!